qué onda amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal omar piña en esta ocasión venimos a mostrarles los monigotes del carnaval vamos a tomarlos con el drone para ver qué tal se ven de arriba para que ser que tal se vende completo pues porque aquí a simple vista por abajo se ven normalitos pero de arriba ya podemos verlos completos y voy a verlos con el drone así que acompáñenme precisamente mazatlán por el paseo clausen deben disfrutar amigos te invito a que votes en los comentarios cuál es tu morigote favorito cada uno tiene un número así que deja en tu comentario cuál fue tu favorito y Gracias por ver el video 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 Adiós